La Fiscalía reclama nuevas acciones legales contra Yulia Timoshenko. Lo ha hecho durante una audiencia celebrada en la celda donde la ex primera ministra ucraniana cumple condena desde hace cuatro meses. Se reclaman sanciones adicionales por nuevos cargos de abuso de poder y malversación de fondos. Gran parte de la comunidad internacional denuncia que su condena estuvo políticamente motivada.